Calambres del amor Con el tiempo y el azar Ya se irán Desaceleración Para poder encontrarla Sin decirlo Caen los hechizos La fascinación Se arrepentía Algo sucedió Lo que viste en el mar Una huella en el mar La liberación De mi propio latín Y el latido del mar De pronto el corazón Si lo veo me responde Con canciones Me pasa que al cantar Cada esquina De mi cuerpo Me perdona Me perdona Una huella en el mar 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 Una huella en el mar